No tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Perdón la expresión, sería usted un ingrato Si no va a cantar al Señor con este canto Este canto es un canto que cantamos a diario Así sentado, así sentado Cantemos al Señor Cantemos esta alabanza ¿Cómo no adorarte si tú me has dado vida? ¿Cómo no adorarte? Digo salud Abre su boca y quedemos Muchas cuentas tengo con mi Señor Muchas cuentas tengo a mi Salvador Si pagar pudieras Su gran amor Le daría todo mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? Mi vida Mi vida Mi vida Mi vida Solo mi ser Alza su voz Si se alaba Dios, aleluya Si lo acepta su Cristo amoroso, ocupa lo puerto, ocupa lo puerto Gracias Dios, Sebastián Recíbame al avanza, recíbame al avanza Si David, tu siervo, que el pueblo irá a mí Y que mi tesoro llegó a tener Con sus labios dijo, todo es de Dios Y lo mismo soy yo, yo crezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ir Porque todas las cosas son suyas Mi vida, mi vida Solo mi ser Eso Así se alaba a Dios Así se alaba a Dios Si lo aceptas, oh Cristo amoroso, ocupa lo puerto, ocupa Otra vez que andamos ¿Qué le daré? Porque no tenemos otra cosa ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que ir No tengo que ir Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecerte Jesús Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Con tu pelo, con tu pelo, con tu pelo, con tu pelo Recíbame al avanza Recíbame al avanza Yo no tengo otras cosas que ofrecerte Solamente el fruto de mis labios